Yo tenía mi coche gordo y no lo quería vender Hice chicharrones, del tamaño de esta casa salieron treinta montones Coche gordo, coche y cuino, cuic, 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 cuic Y báilele, báilele, con ritmo y sabor, oiga Las tres uñas de mi coche las mandé para Campeche Y de allá me regresaron cinco vacas dándole este coche gordo, coche y cuino, cuic, cuic, cuic Y acá ves en la suela, cuic, 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 cuic Las orejas de mi coche las mandé para Mazatlán Amigo las compró para hacerse un tejabar Coche gordo, coche y cuino, cuic, 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 cuic Y que le vende el coche y no La colita de mi coche y la que los niños graban Se la déjale a mi novia pa' ponérsela de escraba Coche gordo, coche y cuino, cuic, cuic, cuic Pero se la pone mija Por las tripas de mi coche me dieron una fortuna Pa' poner agua potable de la tierra hasta la luna Coche gordo, coche y cuino, cuic, cuic, cuic Y de esa fortuna todavía no vio nada Sube, sube, sube La cabeza de mi coche se la vende a mi compadre Se la pone de capucha y ahora vive a toda madre Coche gordo, coche y cuino, cuic, cuic, cuic A bárbaro compadre Ya con esta me despido de todos los bailadores Ya no vuelven a bordar coches que no están con pa' calzones Coche gordo, coche y cuino, cuic, cuic, cuic Y fuimos los barranchos compadre Este negocio no más novia Ahí estamos Búscale pa' allá Búscale pa' allá A Búscale pa' allá Búscale pa' allá A Búscale pa' allá Búscale pa' allá Me despido de todos los bailadores Y dos barrios Ya no vuelven aordar Y dos barrios Yo me despido de todos los bailones Y yo creo que no despoque Y dos stabiles ¿Como va un sabe